No, no os cogen, no os cogen, eh Son kills vacías, no pasa nada Bueno, el medio, ¿tú lo has visto? No, pero estáis bien Lo defendéis ahora De hecho aquí como mucho van a tirar una... ¡Cojones, Sincet, déjame en paz! ¡Pesao! Escuchame, tienes ulti-culti y la mata, eh Que gala, tiene malmortis, tío Sí, sí, no, 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 bueno Que sí, que sí, que sí ¡Hostia! Y yo, pero ¿cómo estás hacia ella? ¿Tirad TP? ¿O qué? ¡Corre, queridos! Tengo TP en 10, eh, igual te puedes echarte una mano, pero... No, no, no es worth it, eh No, no, ya me piro ¡Joder, qué plasta, gringo! Es pesado Cuidado, Vex, por aquí, eh Ah, me piro con el teleport, tío Yo necesito ayuda en bote No, no te escapas ¿Estoy yendo por aquí? ¡Me he parado a bote! ¡Qué asco, tío! ¡Buena, buena, buena! Vinieron a culiar y salieron culiados Muy bien ¡Ay, se me va uno!